¡Abreme la puerta! ¡Abrela ligero! ¿Quién me está cayendo, compadre? Un gran aguacero ¡Ay, ábreme la puerta, compadre, ábrela ligero! Vamos a ver quién quiere tocarle la puerta Al dueño en la casa que no se despierta Vamos a ver quién quiere seguirle cantando Hasta que amanezca Vamos a ver quién quiere tocarle la puerta Al dueño en la casa que no se despierta Vamos a ver quién quiere seguirle cantando Hasta que amanezca ¡Oh, Padre María! ¡Oh, Padre José! ¡Abreme la puerta, compadre, que quiere llover! ¡Abreme la puerta, compadre, que quiere llover! Vamos a ver quién quiere tocarle la puerta Al dueño en la casa que no se despierta Vamos a ver quién quiere seguirle cantando Hasta que amanezca Hasta que amanezca Yo vengo del guapo con un canto alegre Si me abre la puerta le canto al pesebre Si me abre la puerta, compadre, le canto al pesebre Vamos a ver quién quiere tocarle la puerta Al dueño en la casa que no se despierta Vamos a ver quién quiere seguirle cantando Hasta que amanezca Vamos a ver quién quiere tocarle la puerta Al dueño en la casa que no se despierta Vamos a ver quién quiere seguirle cantando Hasta que amanezca En la mano traigo un ramo de flores Si me abre la puerta, te doy mis amores Si me abre la puerta, te doy mis amores Vamos a ver quién quiere tocarle la puerta Al dueño en la casa que no se despierta Vamos a ver quién quiere seguirle cantando Hasta que amanezca Vamos a ver quién quiere tocarle la puerta Al dueño en la casa que no se despierta Vamos a ver quién quiere seguirle cantando Hasta que amanezca